¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con la segunda parte de los cuidados de los cachorros. Para esto, bueno, vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, los cachorros del día 12 hasta el 18 de edad es cuando van a abrir los ojitos y a despegar los oídos. O digamos, cuando ya van a poder escuchar y ver el mundo alrededor. Los cachorritos nacen con las orejitas, digamos, pegadas. Incluso se ve como que el orificio cerrado y los ojitos igual cerrados. Ya hasta esta edad, entre 12 a 18 días, es cuando los empiezan a abrir. Bueno, entonces vamos a seguir con los cuidados. Digo, a partir de esto, pues ya los cachorritos van a tener más movimiento. Van a ver tal cual, van a escuchar a la mamá, van a poder ver la mamá y van a poder, digamos, consumir mejor el alimento. Va a ser más fácil encontrar los pezones de la mamá para poder consumir la leche. Este, bueno, acá ya cuidados que tengan acá, pues ya a esta edad, digo, ya tienen más movimiento. Van a empezar también, no se van a alejar mucho, pero sí van a explorar un poquito más ahí la zona donde están ubicados. Todavía es importante, pues mantener el menor contacto posible con ellos y si es necesario, pues ocupar guantes. Este, bueno, ya conforme van pasando los días, más o menos, este, sí a las tres semanas, ya se pueden empezar a agarrar con la mano. Ya ellos van a estar caminando, pues digamos, más. Van a estarse moviendo más. Van a tener mejor motricidad. Y, pues bueno, ya en todo caso que fuera necesario agarrarlos, pues podemos empezar a agarrar. Ya podemos empezar a convivir con ellos, todo sin ningún problema. Ya cuando lleguen al mes, digo, pues ellos ya, pues desde las tres semanas van a empezar como que a brotarle los dientes. Estos al mes ya van a tener, pues digamos, considerable crecimiento de los dientes y pueden empezar a lastimar a la mamá. Todavía es necesario que estén consumiendo leche materna a esa edad. O sea, todavía no van a tener dientes bien formados, no va a salir el diente completo de un día para otro. Entonces todavía es importante que ahí esté consumiendo alimento. Ya más o menos al mes y medio, pues ya va a empezar ahora sí a lastimar un poco a la mamá. Tanto los dientes como las garritas. Va a los cachorritos al comer, van a empezar a masajear con las manos y van a estar succionando con la boca. Entonces tanto las garritas como los dientes que ya habrán crecido para este momento. Pues bueno, ahora sí ya pueden empezar a lastimar a la mamá. Y pues ya muchas veces las mamás están ya renuentes a darles de comer por lo mismo. Incluso cuando los cachorritos son muy bruscos a la hora de comer. Podemos ver incluso en las mamas de la mamá, pues sí, hasta los rasguños. Entonces sí ya podemos empezar a destetarlos a esa edad, a las seis semanas. Y sí es importante que empiecen con un alimento que sea blando, pero ya más sólido, ya que no consuman únicamente leche. De hecho ellos solos van a empezar a imitar la conducta de la mamá cuando, digamos, ahora sí que cada uno a su tiempo. Pero como vean que ella va a comer croquetas, ellos se van a ir acercando poco a poco a ese plato y van a irlas probando. Tal vez no las vayan a comer el primer día que se acerquen, pero poco a poco van a ir imitando ese comportamiento. Igual la ingesta de agua. Pero después pues sí es necesario ya darle su alimento para cachorros a ellos, ya sea en la tita que viene como en paté, que ya es, digamos, no es seco, pero ya es algo sólido. O remojar las croquetas con un poquito de agua para que igual estén un poco más blandas. No les pasa nada si comen croquetas secas, pero sí hay que ir cuidando, digamos, sus dientes porque son dientes muy frágiles. Son dientes muy filosos, pero muy frágiles. Entonces se pueden llegar a romper con la croquetadura. Especial si es para adultos, por ejemplo, para la mamá, pues bueno, puede lastimar el diente. Igual más adelante vamos a hablar sobre la alimentación tanto en cachorritos como en la mamá, digamos, durante este periodo. Porque sí cambia bastante la alimentación o el alimento que tienen que estar consumiendo. Y bueno, seguimos con los cachorritos. A esta edad, digo, ya cuando tengan el mes, se da su primera desparasitación. Al mes y medio se pueden empezar a destetar. A los dos meses ya va lo que es la primera vacuna. Hasta que no tengan al menos tres vacunas, de preferencia no hay que dejarlos en el suelo, digamos, de la veterinaria, de la calle, porque se pueden llegar a enfermar. Y es muy común incluso a los propietarios, aunque les decimos a veces, van para su primera vacuna. Y lo traen caminando así con una pecherita y su correa, ¿no? O lo traen cargando y luego le decimos, no se puede bajar al suelo ahorita. Y ya, salen del consultorio y luego lo bajan. Y en una veterinaria, por ejemplo, pues llegan muchos perros enfermos de distintas cosas. El cachorrito realmente no tiene un sistema inmune maduro. Se le acaba de poner una vacuna que todavía lo predispone un poquito más a enfermedades en un tiempo. O si no, pues se salen con el cachorrito así en brazos y dicen, sí, no lo voy a dejar. Y al rato ya los vemos caminando y por la calle con el cachorrito el mismo día, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es importante evitar esto. Digo, no es que se vaya a morir o le vaya a pasar algo malo si se baja, pero sí está más predispuesto a enfermedades. Entonces, hay muchos perros callejeros, pueden llegar a contagiarse por chupar, por oler algo. Y siendo cachorritos, todo les llama la atención y van a tratar de probar todo. Entonces, es muy probable que se lleguen a enfermar. No es seguro, pero es muy probable. Entonces, estos son como cuidados generales y básicos de estos cachorritos. Bueno, hay que aclarar, nunca hay que tratar de abrir los ojos o los oídos. Si llega el día 18, el día 20 y no los abren, podemos esperar un poquito más o podemos acudir ya a un veterinario, ¿va? Pero no hay que tratar, no hay que forzarlo porque podemos lastimar la vista o el oído de nuestros perritos. ¿Va? Entonces, bueno, sería todo por este video. Nos vamos a ver en siguientes videos. ¡Gracias!